muy buenas locos loco loco soy yo chicos si como vio en la miniatura si tú te vas a la tienda de y full points ahí en la tiendita podrás conseguir o canjear si tienes 5000 puntos yo creo que la mayoría tendrá más de 5000 puntos ya que casi nunca meten nada ahí y te podrás canjear si chicos este vinicius juniors estabas preparado para eso yo realmente yo tengo el cazagoles les mostraré si puedo ver rapidito yo ya tengo el cazagoles que éste llega media máxima de 102 y realmente este jugador está muy bien este yo tengo este pero le voy a traer dos entrenamientos de este vinicius uno para usar de extremo con muy buena finalización regate velocidad y otro para delantero centro acaso no lo viste venir ya que lo pulsar ahí arriba delantero centro y este tendrá algo diferente como finalización conservará muy buen regate muy buena velocidad pero tú decides con cual quedarte no enfienses sin mí ni tú sin mí así que vamos a ir en este primer entrenamiento va a ser basado más para delantero chicos que le vamos a dar bastantes puntitos en disparo como son 13 luego 7 en regate 6 en destreza y 7 de fuerza de tren inferior y te va a quedar con estos números chicos media máxima de de 99 cuando en sumida máxima de 101 le bajará la media pero le subirá puntitos que cree morirán tendrá una actitud ofensiva baja de 82 pero muy buen control de balón drible posesión luego finalización como les dije 91 muy buen efecto si quieres ponerle un disparo lejano con rosca le vendrá excelente ofrezco un millón ofrezco un millón doscientos mil dólares 1.5 mil 7 millones es por tiempo luego sigue conservando muy buena velocidad y muy buena aceleración potencia de tiro y resistencia este venicio júnior es regularidad firme chicos ahora pasaré a mostrarle el otro entrenamiento más para extremos chicos en el cual son nueve puntitos en disparo un puntito que era el que me sobraba en pase 10 en regate 7 de fuerza de tren inferior mejor dicho de estresa perdón chicos y ahora si de fuerza entre inferior 8 y te va a quedar con estos numeritos yo no personal me voy a quedar con el entrenamiento más basado para delantero como decir pero usaré por la banda pero va a tener muy buena finalización perfectamente claro y entendido en este entrenamiento solamente se aumentará apenas un punto de media chicos como siempre digo no se fiquen en la media sino usen bien los puntos eres un hijo de puta muy listo desde luego en este entrenamiento va a llegar con 83 actitud ofensiva muy en control de balón drible posición de balón finalización está bien buen efecto si me entiendo el efecto muy buena velocidad de aceleración vieron que la mente apenita un puntito y nada más chicos como ven yo me quedo más con un entrenamiento que le sube hasta 91 en finalización este vinicio juniors le vas a poder agregar todas las habilidades que quieras o necesitas pero este vinicio te trae tijera doble toque elástica sombrerito con tu corazuela si te hace el control de neymar disparo ascendente finalización acrobática taconazo pase en profundidad y malicio le faltaría un tiro a larga distancia un disparo lejano con rosca centro con rosca vendría muy bien no sé por qué no lo tiene pasa primer toque remata primer toque y quedaría excelente chicos como locos les dejaré con una mira de inicios vamos color view sí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Chau, chau.